Hola, amigas, amigos, mis corazones verdes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Green Flags, un podcast de Greenpeace donde queremos mejorar esta relación tóxica que tenemos con el planeta Tierra. Así que vámonos al agua, datos. Vivimos en un país cuyo 75% del territorio es susceptible de convertirse en un desierto en cuestión de décadas. Se mantienen hasta un millón de pozos ilegales en funcionamiento sustrayendo agua de los acuíferos mientras Doñana se seca. El nivel de los embalses en este momento se encuentra bajo mínimos. Y esto solo va peor. Bebemos agua a diario, nos duchamos, cocinamos, lavamos la ropa. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué consumo haces este bien que cada vez es más escaso? La verdad es que nunca me he planteado cuántos litros de agua de media puede consumir un español al día y tampoco me he planteado cuántos consumo yo y cuántos genera mi propia actividad de manera indirecta. No tengo ni idea y de eso el no saberlo es como una muestra de que a lo mejor no estoy tan preocupado con el consumo de agua. Yo creo que en torno a unos 40, 50 litros. Calculo que en torno a los 80, 100. Me ha sorprendido bastante ver que son unos 140 o más litros por persona. Procuro mantener los grifos lo más cerrados posible, poner la lavadora con programas cortos. Pues es verdad que es algo de lo que no pienso cada día. He percibido una escasez de agua en los últimos años en el sentido de que no llueve. Mi familia vive en Murcia y entonces es una zona donde hay muchos invernaderos y hay un consumo, una agricultura muy depredadora. Yo creo que es peor de lo que nos esperamos. Sin duda, corazón. Ya sabemos que el agua es imprescindible para la vida. Pero, ¿qué pasa si yo ya cierro el grifo cuando me lavo los dientes? Me ducho lo más rápido que puedo y reduzco mi consumo animal. ¿Qué más puedo hacer yo? Pues mucho más de lo que pensamos, queridas. Chicas, no iba a estar yo aquí sola. No voy a estar dando la turra. Así que, por favor, demos la bienvenida a la activista modelo, especialista en derechos medioambientales. Trabaja para el programa de medioambiente de Naciones Unidas. Ella es Clara Tomé. Buenos días. Bienvenida al aplauso a todo este público. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Me hace muchísima, muchísima ilusión. Me hace muchísima más ilusión a mí. Acabas, además, de estar en la cumbre del agua. ¿De qué nos está alertando la ONU? Pues, bueno, esta conferencia primeramente ha tardado casi 46 años, si no me equivoco, en celebrarse. Porque, básicamente, estamos hablando todos de la crisis climática, pero creo que no estamos hablando suficientemente de la crisis del agua, que es la base de todo. Porque estamos hablando de un montón de sectores de energía, allí se hablaba de innovación, de desarrollo, de crecimiento, pero es que no podemos hablar de esos conceptos si el derecho humano al agua, que es un derecho, no está siendo respetado en muchísimos sitios como países del sur, como Nicaragua, México, ciertas partes también de África. Entonces, evidentemente, aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto allí, esto no nos puede parar de seguir dando la turra sobre la importancia del agua, sobre el valor de este recurso, que no me gusta llamarlo recurso, porque al final, cuando lo mencionas como recurso, das pie a eso, a lo que está pasando, que se privatice, que se comercialice con él, y el agua, como decimos, es un derecho humano, está muy ligado al derecho a la vida, básicamente. O sea, donde hay agua, hay vida, y por desgracia, en muchos lugares, las empresas o el sector privado tiene el poder sobre el agua, hay quien controla el agua, controla la vida, y les estamos permitiendo, les están permitiendo un poder que no deberían tener, porque con la vida no se debe comercializar, básicamente. Absolutamente. ¿Cuánto crees que sabe la gente sobre esto? Yo creo que bastante poco, porque es algo que se da muy por hecho, o sea, es como que es tan obvio que hay agua, porque cada vez que abres el grifo, algo cae, hasta que deje de caer, pero algo cae por ahora, entonces, creo que no ves las consecuencias. También pasa con el cambio climático, que por mucho que nos alarman, 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 siempre tienes la esperanza de que mañana, pues te vas a levantar y todo va a seguir igual, pero puede llegar un día perfectamente, porque ya es una realidad en muchos sitios, que llegues y abras el grifo y nunca más salga nada, porque la madre naturaleza, la madre tierra es muy sabia y nos da los recursos que necesitamos en la medida en lo que los necesitamos, pero cuando estamos explotando más de lo que nos podemos permitir, va a llegar un día que aquí, ella bien sabia, cierre el grifo, nunca mejor dicho, y diga, mira, ya no, ya no más, porque os estáis pasando, y es que es así. Entonces, como digo, creo que hay mucho peso sobre la crisis climática, pero no sobre la crisis del agua, que es la base de todo. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros para mejorar esta situación? Hay cosas que no dependen como esencialmente de nosotros, creo que requiere un poco de cooperación de tanto el gobierno como empresas y nosotros como individuos. Como individuos, evidentemente, tenemos un poder muy grande a la hora de consumir nuestra dieta, principalmente la agricultura y la ganadería intensiva se llevan, creo que cerca de un 80% de este recurso, por tanto, vemos que hay una mala gestión que quizás no depende de nosotros, pero como consumidores también tenemos que saber dónde ponemos nuestro dinero, qué estamos comprando, de qué manera consumimos, cuánto, y eso se refleja en sectores como la alimentación, una alimentación basada en plantas, evidentemente, requiere menos recursos, requiere menos agua, también lo mismo con la moda, la moda es una de las industrias que más agua requiere y necesita, entonces, bueno, controlar toda nuestra responsabilidad que tenemos ahí, pues es importante. Claro, porque hay una parte que es, tú llegas al, siempre lo digo, llegas al supermercado, tienes toda la carne del mundo, no se termina nunca, o sea, yo llego a las 8 de la tarde y sigue habiendo la misma cantidad, no pasa como en otros lugares que eso no es de esa forma, entonces, si todo el día está toda la carne, si todo el día sale ropa nueva, ropa nueva y te la están poniendo en los estímulos, entonces, es ir un poco a contracorriente porque lo estás teniendo en los ojos y es como, vale, pues si todo el mundo lo hace, yo también, entonces, ¿qué dato lanzarías un poco para que la gente lo haga un poco? Porque está claro que el problema viene desde arriba, que lo están poniendo ahí todo el rato, también eso es lo complicado, pero para que la persona diga, ¿hay algún dato que quieras lanzar que digas para ser consciente a las personas? Pues mira, yo creo que aquí los datos son importantes, pero también como el storytelling y a mí una cosa que me llegó mucho estando allí en Nueva York fue conocer a una mujer indígena me parece que era del estado de Oaxaca que nos contaba que en su comunidad no tenían ni siquiera 5 litros de agua al día para todas las actividades que requieren, tipo no solo beber, sino ducharse, sanearse, cocinar y claro, no te salen las cuentas sabiendo, por ejemplo, que para un kilogramo, por ejemplo de ternera creo que se necesitan cerca de 15 mil litros de agua para una camiseta de algodón 2.700 comparado con 5 son números y las cuentas no salen, entonces ves que evidentemente el agua que se está distribuyendo en ciertos sectores no es justo, entonces como digo hay cosas que no dependen de nosotros esa gestión la tienen que trabajar las administraciones públicas pero nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar pensar en el proceso y pensar en la producción de cómo ha llegado esto ese objeto, esa camiseta o la carne hasta allí todo lo que requiere no solo todo lo que contamina pero también cuánta agua se necesita teniendo en cuenta que en otros sitios no tienen 5 litros de agua al día que es que es muy heavy. Absolutamente y luego creo que también hay una parte de saber la verdad porque no para de haber noticias en los medios, en la televisión, cosas como no, que la soja ahora todos veganos coméis soja y es que están matando todo chicos, ese argumento me encanta a mí me encanta me encanta porque mucha gente simplemente se queda con los titulares y no tienes por qué leerte todos los reportes y todos los estudios de Naciones Unidas de la OMS de la ciencia pero bueno, la gente que estamos un poco más metidos pues nos encanta como sacar a la luz la información verdadera por lo menos poder contrastarla que es también muy importante y leer cualquier cosa y decir pero si es que es verdad y la gente va con eso entonces vamos a leer algunas noticias y tertulias que pues no están bien así que vamos para allá. Vamos con el primer titular es que aquí es de agarrarse de salir volando yo voy a empezar a volar el cambio climático ciencia o religión dogma para someter a los ciudadanos esto Esperanza Aguirre es que este nombre es especial preguntaba en una columna si el cambio climático es cuestión de ciencia o de religión esto no es perdidos la serie entonces un dogma para someter a los ciudadanos la mejor y la más eficaz defensa del medio ambiente es la propiedad privada ¿qué comentamos? Es que bueno por eso creo que es muy importante cuando tenemos la opción y nuestro derecho reconocido de votar ver a quién ponemos en el poder porque muchas veces decimos no, es que los políticos ellos son los que tienen que hacer todo y yo no puedo hacer nada bueno, tú empiezas poniéndoles ahí en el poder por eso es muy importante mirar un poco los programas electorales cuando vienen las elecciones y ver qué se está diciendo al respecto que luego es verdad que se dice una cosa y se cumple en la mitad pero no podemos permitir que nuestros representantes estén diciendo barbaridades de este estilo y que a día de hoy se niegue el cambio climático cuando es un hecho respaldado por casi el 100% de la comunidad científica es que ridículo yo no sé de dónde sacan las ideas quiero decir para seguir defendiéndolos pero no ves que no o sea simplemente un clic de Google y lo tienes y mira que Google es complejo pero lo tienes entonces es increíble voy a por el segundo la Junta advierte de que los nuevos regantes de Doñana no tendrán agua si no se construyen las infraestructuras pendientes Doñana mi amiga Doñana mi amiga Doñana ¿quién es? bien bien está saberlo porque ahora pues como sabemos está en todos los titulares Doñana es un humedal que parece así a simple vista que suena a charca y a poco importante ¿no? pero realmente tiene una importancia vital o sea tanto como el Amazonas por ejemplo se dice lo tiene para Sudamérica son los verdaderos pulmones de la Unión Europea y reportan muchísimos beneficios también económicos en tema turismo entonces es un espacio único que tenemos que proteger y el principal problema es que desde hace años se lleva extrayendo agua de manera ilegal para regar para la industria principalmente agroalimentaria y lo que pretende ahora la Junta de Andalucía por eso hay tanto revuelo y de esto va la movida es que pretende legalizar en vez de castigar estas acciones ilegales pretende legalizarlas para que los agricultores tengan derecho a regar sus cultivos cosa que no tiene ningún tipo de lógica porque no hay agua y no se trata de poner nuevas infraestructuras para hacerlo más eficiente es que no hacerlo porque no hay agua no tiene ningún tipo de sentido no puedes tener un derecho para regar cuando no tienes el propio recurso y es como tirarte piedras en tu propio tejado porque al final tú no vas a poder cultivar ni vas a poder exportar ni vas a poder tener los beneficios económicos que pretendes tener si no tienes la base de eso que es el agua exacto entonces ese es ese es el tema que está ahora sobre la mesa vale vale Clara y yo no queríamos estar solas queríamos tener una tía chulísima guapísima bien vestida que se mueve como peza en el agua yo tenía que hacer este chiste porque lo ha hecho mi amiga y voy a por ello ella es Samantha Hudson ¿cómo estás Samantha? bienvenida muy bien hoy vengo concienciada por eso no me he duchado antes de salir de casa perfecto lo he notado sí he dicho ¿qué le pasa a Samantha hoy? claro aunque lo parezca soy una chica muy preocupada por el medio ambiente también estoy un poco en esa tónica tan habitual de las chicas jóvenes de hoy en día que es que hemos interiorizado el apocalipsis me parece y en vez de hacer caso a todas esas alertas nos hemos acostumbrado y ya es como el pan de cada día en vez de decir hoy el mundo se va al garete es como bueno el mundo se va al garete ¿tú eres survivalista? ¿sabes esto de preparada para el apocalipsis? porque esto a mí me encanta a mí eso me parece un ordinario no es increíble yo estoy en contra del instinto de supervivencia estoy en contra de la gente que se esfuerza a mí sin un apocalipsis pues me muero si me pasa una desgracia yo no voy a esforzarme pero es que no es tan fácil morirse o sea claro tú estás pensando zombies pero si abres el grifo y no hay agua no o sea bueno es fácil morirse la verdad de esta forma pero quiero decirte que van pasando cosas poco a poco no es tan fácil entonces esto que dices de que me ataquen no es tan sencillo ya quizás yo me había imaginado unos aureos el cretácico eso estaría guapo eso estaría estaría mejor que lo que probablemente vaya a pasar entonces lo que yo te quería preguntar es un poco cómo es la relación o sea si ha cambiado con el tema del agua que es lo que hablamos hoy desde pequeños gestos ducha todo este tipo de cosas a cosas más grandes donde cogen todos los recursos del agua lo ponen voy a comer no voy a comer carne lo que sea claro la verdad es que en esos pequeños gestos individuales no soy una persona que se esmere demasiado lo único que ha cambiado y estoy bastante orgullosa porque ya te digo que llevo la ley del mínimo esfuerzo vale es que ahora no dejo el grifo abierto cuando friego y lo disfruto más porque voy a enjabonando los vasos los platos la tetera todo y ya cuando está todo enjabonado lo meto a lavar de una y antes no en plan pelirromántica me encanta intento no dejar tampoco mucho el grifo abierto la ducha cuando me enjabono y esas cosas las voy llevando un poco de forma más prudente pero yo creo que mi mayor aportación es ir así de guapa comprando casi en exclusiva en tiendas vintage o en artículos de segunda mano yo creo que siempre has hablado mucho del tema de la ropa siempre vas vestida para mí me parece espectacular pero siempre de verdad y yo te conocí vistiendo llevabas un vestido de Shin Chan que lo habrías bueno pues comprado del Humana claro del Humana y era una sola pieza Samantha llevaba una sola pieza distinguida claro pero bueno ahí estaba yo con mi pequeña aportación claro y estabas con tu vestidito pero es verdad que siempre tú la moda todo lo que lo que comentaba Clara de ser completamente inconsciente y comprar 19 looks al día claro no eres nada así no y aparte yo creo que se puede hacer bastante bien como dijo Bad Bunny baby la vida es un ciclo y todas las tendencias vuelven entonces pues algo ochentero con algo de los 90 con algo de tal si no te vas a cualquier plataforma de compraventa a título personal ¿no? de gente pues que se ha cansado de algo y ya lo está vendiendo zapatos quizás es lo único que sí que compro más de primera mano pero yo creo que puede ser muy sexy y muy cool sin recurrir al fast fashion que además es una horterada y no le sienta bien a nadie porque desde que quitaron las pinzas las costuras bonitas y todo y ahora es como una única talla un formato para todo el mundo es como una cosa rarísima que no favorece aparte la calidad la calidad la calidad claro si te compres algo al menos que te dure 20 años y que sea algo que puedas usar de manera recurrente no un statement cloth de colorines y un estampado floral que ya se te vaya a quedar obsoleto pero no sé yo tengo mucha duda igual que toda mi generación de si realmente tenemos agencia porque este sistema te ofrece muchas posibilidades pero muy pocas veces te da una agencia real o una potestad para decidir o cambiar sobre todo un modelo de producción supongo que lo que podemos hacer es cambiar el modelo de consumo desde la parte del consumidor pero es una sensación muy frustrante porque dices quiero hacer algo pero estoy cansada tengo 8000 problemas también un hastío vital unas expectativas de futuro prácticamente nulas haces algo y no sientes que sirva de repente tiras la toalla entonces no lo sé si me queréis dar algún consejo yo agradecida sí que tenemos muchísimas tips sobre todo ella es la que más sabe y además es que lo que pasa es que los hábitos es lo que dices los vas haciendo poco a poco y como que no hay resultado porque claro dices yo que hago aquí pero obviamente en conjunto sí que lo tiene relacionado con el tema de la alimentación lo has cambiado o eres más consciente como es tu alimentación supongo que un punto a favor es que prácticamente no consumo carne a no ser que de repente esté en un evento fuera o de gira y el menú vegano sea un sándwich mojado con dos lechugas y un espárrago y mucho has dicho ya y mucho he dicho ya verdad porque eso ya es una delicatesa para mucha gente entonces pues dices venga como bacalao o un filete de lo que haya pero en mi casa en mi día a día yo no suelo comprar carne nunca que soy consciente de que es pues uno de los mercados que más emisiones de CO2 provoca que más agua consume y también que más destroza la tierra para hacer todos los macro cultivos para alimentar a la ganadería así que yo creo que eso por lo menos es un punto a favor de Samantha Henson absolutamente pero creo que es lo que comentábamos antes claro tú por tu lado haces tus gestos pero si desde arriba no se hacen y siempre está todo en tu disposición es algo más complicado entonces sí sí sobre todo porque con que 100 empresas cambiaran sus políticas yo creo que ya se vería un cambio tangible absolutamente o con defender y votar a gente que pueda llevar a cabo todo esto ¿qué tips le podemos dar a Samantha a mí y a toda la gente que nos ve de cambiar pequeñas cosas quizá del día a día que ya hemos hablado antes de leer saber qué cambios se pueden hacer a nivel votar leer saber leer las noticias también en el día a día ¿qué podríamos hacer? sí yo creo que principalmente es estar concienciado y para eso necesitas estar abierto a la información contrastar información es súper importante evidentemente en el tema del agua aunque todo suma el cerrar el grifo cuando te lavas los dientes es lo más fácil y es lo mínimo que podemos hacer y creo que no deberías sentirte frustrada en el sentido de estás haciendo mucho aunque creas que no o sea con la dieta que llevas y consumiendo ropa de segunda mano estás haciendo más de lo que piensas yo igual que tú también son como mis más el tema de dieta prácticamente vegana y no consumir fast fashion evidentemente y eso es porque sabemos también todo lo que implica y todo lo que hay detrás pero mi pregunta es sobre todo porque me interesa saber también como tu opinión o sea qué es lo que realmente sientes que te frustra o por qué crees que no sirve en plan tus acciones individuales bueno supongo que tú das un paso hacia adelante y de repente te dan un empujón que te hace volver cinco atrás ¿no? hablo pues de los modelos de producción de los modelos de consumo también toda la carga emocional que llevamos encima la presión ¿no? muchas veces pues si estás en una situación estable favorable que te permite pues focalizar tu energía tu atención dedicar tu tiempo a todo este tipo de acciones te resulta más sencillo ¿no? remar a favor pero la gente está en un panorama tan oscuro y está tan cansada todos los días con unas jornadas muy intensas muy perjudiciales para la salud tantos estímulos una sobrecarga es como tan complicado y muchas veces tiras la toalla ¿no? y dices pues es que ya no sirve para nada ¿a qué voy a reciclar? ¿para qué voy a hacer todo esto? si es que además si a la gente le cuesta comprometerse en relaciones personales imagínate con el planeta o sea es que estamos en un espacio de comprometerse complicado pero bueno para eso estamos en Green Flags para intentar tener compromiso contar cosas traer a gente tan guapísima y tan lista y maravillosa como ellas y nada que nos vemos en el próximo que cuidéis el agua que pequeños gestos siempre valen yo siempre diré go vegan y que un besito para estas guapuras y para todas vosotras nos vemos en el próximo muchas gracias esto no no